Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Por sus grandes logros en salto con Pértiga, que la han convertido en la mejor deportista de todos los tiempos en esta disciplina, en la que ha mejorado en 27 ocasiones el récord del mundo, ha sido dos veces campeona olímpica y en varias ocasiones campeona europea y mundial. Tanto al aire libre como en pista cubierta, el jurado ha concedido el galardón al atleta rusa Yelena Isinballeva.